Cristian Nodal, éxito para mi querido Cristian Nodal, pero viene acompañado de mucho éxito y posiblemente en el mes 4 puede que tenga una demanda por alguna persona que trabaja con él. Así querido Cristian, tienes que cuidarte mucho el próximo año. Palabra que des, palabra que tienes que cumplir y cuídate mucho de los empleados. En el amor, mi querido Cristian, ustedes saben que está enamorado y que tiene muchas cosas en el amor. Pues tienes que cuidarte mucho porque habla que puede haber problemas en el amor.